Amigos, ya que así es Halloween, y tengo la costumbre de que cada año me doy a la tarea de conseguir un nuevo cosplay de Spider-Man en fechas de Halloween. Desde principios de mes, estuve investigando dónde conseguir un buen traje de Spider-Man. Sí fue como encontré en la tienda de mi amigo The Star of the Galaxy, una tienda de cosplays de Spider-Man bastante increíbles. Pues ellos fueron quienes me mandaron esta maravilla de cosplay. El cosplay que les voy a enseñar hoy es definitivamente uno de los mejores de mi colección. Solamente aprecien esto que les estoy mostrando en este momento, esta mega, mega increíble. Desde hace ya tiempo me he percatado de que tengo muchos trajes de Spider-Man, sin embargo me falta uno de los más importantes, que es un clásico rojo y azul sencillo de los cómics. Sí que decidí que ese iba a ser el traje que iba a conseguir. Amigos, así fue como conseguí esta maravilla de traje. Pero sin más preámbulos voy a mostrarles este traje para que vean lo increíble que es. Bien amigos, vamos a comenzar mostrando la máscara, a la cual ya le puse el facial de mi buen amigo Master DC, que les voy a dejar aquí el review de ese facial por si gustan revisarlo. Bien amigos, quiero que aprecien todos esos detalles de textura, están increíbles. Me encanta cada uno de los puntitos, también las talarañas están muy, muy bien hechas. Ahora me voy a poner la máscara para que vean cómo se ve puesta. Miren nada más amigos, qué increíble máscara. Me gustan mucho estos lentes porque creo que sí dan un aspecto como muy de Spider-Man clásico. Amigos, quiero que vean de cerca todos los detalles que tiene esta máscara. En serio, creo que es la mejor máscara que tengo o la más detallada sin ningún problema. Prácticamente la máscara del final de New Way Home, con toda esta textura tipo CM, se ve muy, muy bien. Y amigos, así se ve con unos lentes más abiertos y también me gusta mucho cómo se ve. Incluso creo que me gusta más cómo se ve con estos lentes que con los anteriores. Ahora amigos, se me acaba de ocurrir una idea. Tengo por aquí el facial de mi traje personalizado y creo que estos lentes también estarían bastante bien. Y bien amigos, así se ve con el facial de mi traje personalizado y también me gusta muchísimo cómo se ve. Creo que este le da un look más clásico. Sin embargo, sigo prefiriendo un poco los lentes del UCM. Pero déjenme abajo en los comentarios si a ustedes les gusta más con este facial o con el del UCM. Ahora sí amigos, pasemos a ver el traje completo y desde ya pueden ver la increíble calidad que esto tiene. Quiero comenzar mostrándoles la araña que en serio está muy, muy bien hecha. El diseño es pues un diseño de Spiderman de John Romito Señor clásico. Se ve sumamente bien. Y este efecto como reflectivo que tiene y el material del que está hecha, en serio le da un muy, muy buen efecto. Aprecien ese brillo y cómo se ve. En serio, estoy sumamente contento con la parte de la araña y con el traje en general. Pero en serio, la araña es de mis partes favoritas. Quiero que vean también la textura que tiene tanto la parte roja como la parte azul. La parte roja tiene una textura de puntitos, la cual está muy, muy, muy bien hecha. Y por supuesto la parte azul tiene un ladrillado. Estas dos texturas también las elegí yo. Es algo que me gustó bastante, que pues él me dio a elegir qué textura quería en el traje. Y creo que estas se ven bastante bien y van muy acorde al diseño como moderno de un traje de Spiderman clásico. Quiero que también vean esto amigos, que en la parte de la bota lo que tiene es un tenis para poder usar el traje sin necesidad de ponerse tenis encima o agregándole sueldas. Porque ya tiene unas sueldas y de hecho estas sueldas tienen el diseño del traje de Spiderman de Playstation 4. Por supuesto que en esta parte del traje también tiene un detalle increíble como ya habrán notado. Otro detalle bastante genial es el diseño de la araña de la espalda. Miren nada más qué diseño tan clásico. En serio me gusta un montón y también es de mis partes favoritas del traje. Algo muy genial también es que el traje cuenta con zippers en los brazos para poder sacar las manos al momento en el que tengamos el traje. Y eso creo que está muy, muy genial. Estos zippers también están en la parte de la bota y así como en los brazos hacen muy fácil quitarse y ponerse el traje. Pero bueno amigos, ahora sí vamos a ponernos este traje. Bien amigos, así se ve el traje ya puesto y en serio qué traje tan increíble. Me encanta porque realmente sí se ve como una versión clásica de Spiderman pero con un diseño modernizado. De hecho el patrón utilizado para este traje es el patrón del traje final de Spiderman No Way Home. Ya que ese patrón es muy, muy clásico y funciona perfecto para un traje así. También un punto muy bueno de este traje son los colores de la tela y por supuesto la serigrafía. En lo azul y en lo rojo se ve bastante bien y le dan como un brillo muy, muy bueno. Algo también muy genial es que mi buen amigo de The Star of the Galaxy me mandó estos webshooters que también van en esta parte. No me los he puesto, sin embargo sé que van así como por encima como si fuera solamente la boquilla del webshooter, como por así. Y la pulsera va debajo del traje, entonces igual ahorita les muestro cómo se ve eso ya puesto. Esto de tener zippers en los brazos hace todo mucho más fácil. Y así es como se ve el webshooter ya puesto y la verdad es que también es un añadido bastante cool. Amigos también quiero compartirles en la parte de la bota que pues el tenis por supuesto está puesto a mi medida y el detalle que tiene en la bota está bastante, bastante genial. Pero también el tenis es súper cómodo y yo siento que eso también es un tenis súper importante que el hecho de que los tenis que se le pongan a los trajes sean cómodos. Porque considerando el hecho de que pues vas caminando en convenciones o incluso para hacer cosas como parkour y así como hay gente que usa estos trajes para eso. Pues es súper importante que ese tenis sea cómodo y este definitivamente es muy, muy cómodo. Amigos, hasta sin lentes el traje se ve cool. También quiero probar diferentes combinaciones de lentes para ver qué tal se ve. Estos son como los normales que no están ni abiertos ni cerrados, simplemente están como estáticos. Estos son los cerrados que es como un Spiderman serio pero también como una vibra muy clásica de cómic, no sé, yo siento que es así. Y estos son los más abiertos con los que normalmente voy a usar el traje. Y por supuesto que también podemos hacer combinaciones. Mi favorita es la del Spidey confundido. Ayúdenme a decidir en los comentarios qué lentes les gustan más para este traje. Y amigos, si quieren un traje así como este no duden en contactarse con mi buen amigo de Star of the Galaxy. Les voy a dejar todas sus redes sociales por aquí. En serio, sus trajes valen muchísimo la pena. Y les tengo una pequeña promoción. Si ustedes compran un traje con mi amigo de Star of the Galaxy y le dicen que van de mi parte, van a tener un 15 o 20% de descuento en su compra dependiendo del modelo del traje. Así que amigos, aprovechen en serio. Si quieren un buen traje de Spiderman, definitivamente esta es la tienda. Además de este traje, les voy a dejar algunas imágenes de otros trabajos que tiene. Tiene trajes como el de Amazing 2, el Spiderman de Tobey Maguire. El traje de Far From Home, súper detallado. Traje de No Way Home, el cual no muchas tiendas lo tienen. Y no muchas tiendas lo replican tal y como sale en la película. Y mi buen amigo de Star of the Galaxy sí lo hace. Entonces vayan a chequear su tienda. En serio, vale mucho, mucho la pena. Y creo que en este video ya les mostré por qué. Y amigos, si quieren ver más fotos de este traje, me lo voy a estar llevando en estos eventos de Halloween. Así que vayan a checar mi Instagram. Porque voy a estar subiendo muchas fotos. Por fin tengo un traje con mi diseño favorito. Que es el de John Romita Señor, el de los cómics clásicos. Y estoy muy, muy contento. Pero bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este traje tanto como me encantó a mí. Yo sé que ya subo video cada mil años, perdón por eso. Sin embargo, Halloween es una ocasión súper especial. Y por supuesto que tenía que grabar un video muy especial. Pero bueno amigos, no olviden darle like y suscribirse para apoyar al canal. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar por aquí. Y donde voy a estar compartiendo fotos de este bello traje. De nuevo, les recomiendo checar la tienda de mi amigo de Star of the Galaxy. En serio, tiene productos muy, muy buenos. Y muchas gracias bro por este gran traje. Pero bueno amigos, pasen un gran Halloween con más muchos dulces. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!